Hola soy otra vez TFCoyoteF1 y bueno aquí estamos con otro video review más que es de mis autos de colección y bueno espero que hayan tenido un feliz año nuevo espero que este año sea mejor que el 2011 y que a cada uno se les cumplan todos sus deseos pero bueno en esta ocasión este es mi primer video del 2012 y bueno mi primer video review del 2012 y se trata de otro de mis autos de colección y se trata de el camión All Number 5.5 de la marca Hot Wheels y bueno este es un camión de bomberos antiguo como podrán ver bueno podrán darse cuenta que como es un camión de bomberos antiguo tiene tiene motor modificado tiene un motor estilo Hot Rod y eso parece y acá y esto podrán darse cuenta que hay una bola aquí debajo del detrás del radiador hay una bola y parece que este tiene dos motores uno aquí y otro aquí esto de la bola parece creo que debería ser una especie de motor o algo así bueno también podrán darse cuenta que en los tapabarros tiene unas flamas y ahí podrán ver la parte frontal del vehículo que como podrán ver es una especie de es como es un vehículo antiguo un camión antiguo es demasiado tiene la apariencia de ser un camión antiguo como pueden ver como un reo o no sé también aquí pueden ver el asiento de los pasajeros y podrán darse cuenta que el volante está al lado derecho igual que un auto antiguo o sea no igual que un vehículo inglés también podrán darse cuenta que tiene unas escaleras acá a los costados también ahí pueden ver un casco de bombero su manguera ahí está el depósito de combustible también podríamos podremos podríamos darnos cuenta también podemos darnos cuenta que voy a acercar la luz más podrán darse cuenta que puede rodar muy bien también tiene su motor bueno ya lo expliqué lo del motor ahí tiene parece tener unos conos ahí no estoy seguro si son conos o no ahí tiene unos accesorios grabados ahí acá no tiene nada acá atrás pero bueno pero este camión este camión de bomberos es muy bonito me encanta lo bueno de este camión es que muchos camiones antiguos eran sin techo por ejemplo este es sin techo no tiene techo este camión como pueden darse cuenta y bueno ahora vamos con un comparativo por ejemplo aquí lo tenemos con el links daily delivery también de la línea hot wheels bueno podrán darse cuenta que este es más corto y este es más largo ahora otro comparativo más el surfing es culvas podrán darse cuenta que son exactamente iguales de largo ahora vamos con otro ahora vamos con otro se me cayó uno disculpen también aquí el Mercedes Vence G500 versión blinks podrán darse cuenta que son bueno casi en largo bueno podemos ver que le saca le saca algo de le saca algo de de tamaño de tamaño el jeep al camión y ahora este otro que también es camión bueno podrán darse cuenta que este camión el gris le saca le saca le saca una buena una pequeña ventaja al camión rojo bueno este camión el color que está presente en el camión es un rojo un rojo bien intenso como escarlata pero bueno se ve muy bonito con ese color me encanta demasiado y de hecho bueno a mí me fascinan los vehículos antiguos incluso aquí en Chile yo me acuerdo de haber visto camiones de bomberos antiguos pero bueno recomendarlo bueno si alguien pretende adquirir este hermoso camión puede comprarlo el que no quiera comprarlo bueno el que no quiera comprarlo no lo compre pero el que quiera comprarlo podrá adquirirlo y bueno yo con eso me despido ya saben las recomendaciones espero que tengan un buen año espero que tengan un buen 2012 soy TF Coyote F1 nos vemos en otra ocasión adiós y que estén todos super bien cambio y fuera